Nosotros los jugadores creo que estamos mejor de lo que habíamos pensado a principio de año, con todo eso de la ONG, con la nueva administración que va a llegar, sobre todo con los hinchas, creo que lo estamos viviendo mucho mejor. Y bueno, en este momento del clásico, por lo menos nosotros, nos sentimos relativamente tranquilos, porque bueno, estamos casi al día, parece que nos van a pagar también marzo. Alianzas y no sé, creo que viven más problemas en este momento que nosotros. ¿Mentalmente llegan mejor? Creo que podría ser, solo hay una cosa, en un clásico no importa, no importa la verdad, porque en la cancha hemos estado en el otro lado, cuando no nos pagaban mucho tiempo, y dentro del campo te olvidas de todos los problemas de todo eso, porque es un clásico. ¿Cómo van a hacer con la hinchada? Te lo preguntaba en la conferencia de prensa, porque si están haciendo el llamado masivo, se va a dar 14 y 15, Matute prácticamente sin hinchas de la U. Sí, bueno, será con hinchas de la Alianza, ¿no? Bueno, supuestamente ellos también tienen bastantes hinchas y podrían llenar su estadio de un clásico, ¿no? Yo creo que en estos momentos el hincha de la U principalmente se debe preocupar primero en la U, ¿no? Y bueno, y en realidad la mejor manera es viniendo acá, ¿no? Y ayudando a la institución, ¿no? No importa, no importa si no es que nos acompañan, porque se sabe por qué. Ya hemos, sí, claro, claro, ¿no? Se sabe por qué. Si no hay hinchas de la U se sabe que nos están apoyando, de todas maneras, ¿no? Viniendo acá, y eso también importa, ¿no? Y nosotros vamos a tratar de ganar el partido también por ellos, ¿no? Por lo que están haciendo fuera de la cancha. ¿Cuál lo van a ver? Tienes que hacer la aclaración, ¿no? Rainer invita a los hinchas porque acá no se van a perder el partido, ¿no? Van a tener una pantalla gigante. Hay, claro, claro, va a haber una pantalla gigante. El partido lo van a poder ver totalmente. Yo creo que nosotros sabemos por qué no van a ir, ¿no? Sabemos el esfuerzo que están haciendo. Y nada, ya desde el antemano se le agradece, ¿no? Y que vengan, que disfruten, porque es una fiesta familiar, una fiesta de toda la familia Crema, ¿no? Todos lo han organizado especialmente para que todos vengan y se diviertan, ¿no?